No te da imba que lo coja de frente Estoy sufriendo Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habrían visto enamorada Yo te juro que yo mismo no comprendo El corte de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que es bueno recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Mírame pues no hay nada más profundo La amargura que estoy sufriendo por ti Mírame pues no hay nada más profundo Mírame pues no hay nada más profundo